He aquí nombres propios, pero anónimos ante las miradas de una sociedad que sin ser ciega los ve muros, paredes y arterias históricas, como esta la calle San Pedro de Santiago de Cuba. No llevan arte ni decoro porque son el fruto de la indisciplina social. Ellas se sustentan en el irrespeto a las leyes del Estado y a las de convivencia en nuestra sociedad. Pero quien no las combate, de cierta forma, las promueve. Uno a veces realmente no se atreve a llamar la atención para no buscarse problemas, porque esa es la realidad de la vida. A veces uno no se quiere buscar problemas y admite esos tipos de situaciones que se presentan en el país. Esto es un flagelo que debemos eliminar en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque aquí se ha perdido la conciencia social del hombre, de vivir en un entorno favorable para la salud, para la propia sociedad. Esta es la fuente del Parque Abel Santa María, donde muchos la visitan para llevarse a casa una foto, pero basta inclinar la mirada para descubrir cuánta basura se arroja en este emblemático sitio. La mayoría de los que atentan contra su limpieza son niños y adolescentes. Los muchachos salen de la escuela, deben venir a mirar y tirarse una foto aquí. Lo que vienen es a tirar piedras, a tirar vasos. No cuidan el monumental, no los cuidan. ¿No me entiendes? Que si vinieran aquí, si tuviese una acuportura correctamente, miraran bien el parque y toda esa cosa, pero lo que vienen aquí a destruir, a tirar piedras, a tirar papeles, a tirar de todo dentro de la fuente monumental. Cerca de aquí, en la calle Barnada, este camión de comunales en plena recogida de desechos va dejando a su paso sacos apiñados que esperaron todo un día por su itinerario. La fetidez hace gala de su presencia. Un mal trabajo y otra cara de la indisciplina. En la misma calle, estos escombros parecen huérfanos. A nadie le concierne, ni siquiera aquellos que fueron sus dueños y hoy deslucen el entorno. ¿Por qué no sacarlos con previa coordinación para su recogida? Sobre eso hay que tener conciencia de que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que cuidar la ciudad, que no se puede hacer ese tipo de cosas. Bueno, que tomen conciencia, toda la juventud y los adultos y todos, que tomen conciencia de cuidar lo que tanto sacrificio nos ha costado. Pues esas personas no sé cómo pueden ser en su casa, porque si tú dañas el lugar, el ambiente donde tú vives, no quiero ver la casa de esas personas. Deberían tener conciencia y cuidar de su ambiente como de su casa. La indisciplina social tiene muchas caras, pero también cómplices y nombres públicos, a los que muchas veces la sociedad tolera y no enfrenta. personas que violan el tránsito, las leyes, la armonía, esos detractores de la belleza y de la propia vida. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.